Hola, buenas, bienvenidos a este tutorial de N-Track Studio 9. Por favor, suscríbete y dale a la campanita para que sigas obteniendo más videos de estos, más tutoriales sobre este magnífico software, N-Track Studio 9. Ok, en esta ocasión vamos a ver tres cositas. Cómo importar audio en N-Track Studio 9, cómo editarlo, una edición básica, y cómo exportarlo a dos formatos, o WAF, formato de WAF, o formato de MP3. Ok, empecemos. Ok, para importar tenemos aquí la tercera pestaña, archivo, editar, pista. Al abrir tenemos la primera opción que tenemos, importar archivo de audio. Ok, le damos aquí clic, y nos aparece una ventana donde podemos buscar el audio que queremos importar. Podemos acortar a través de la tecla Control y el número 1 a la vez, o la pestaña de pista. En este caso voy a importar Teobaldo 1. Se coloca en un track dentro del DAO. Ok, tenemos la pista de Teobaldo 1, vamos a editarla. ¿Qué podemos hacer con esta pista? Podemos cortarla. Supongamos que yo quiero cortar esto en tres partes. En este sentido, me voy a ubicar aquí el cursor. Aquí está el cursor, voy a ubicarme aquí en un espacio donde no haya gráfica de audio. Aquí están las gráficas de audio. Voy a separar este espacio. Ok, para separar tenemos la tecla de la letra S. Con la letra S en el teclado, presionamos la tecla S y inmediatamente hemos dividido. ¿Ves? Tenemos la división, tenemos la parte esta. Se dividió, se partió en dos, tenemos la parte esta. Quiero hacer otra división. Después de esta gráfica de audio, vamos a pararnos acá en otro espacio entre estas dos gráficas. Y le voy a dar la tecla S y separamos. Ok, quiero correr esta tercera parte. Para moverla, nos ubicamos una barrita aquí azul, una franjita tirando azul. Ok, nos paramos el cursor aquí en la franja esta y nos aparecerá una X. Al aparecer, usted lo mantiene apretado y podemos mover. ¿Veis? Podemos mover este clip. Al separarlos, tenemos tres clips diferentes. Al principio teníamos un solo clip de pista. Ok, hemos dividido la pista en tres. Supongamos que yo no lo quiero pegado, yo lo quiero un poquito separado. Vamos a dejar este aquí y vamos a dejar este acá. Tenemos tres clips. La pista en tres clips. Este segundo clip, yo quiero que tenga menos volumen que este. Para bajar volumen, tenemos una pestañita aquí, ¿ves? Una pestañita que parece una palomita. Ahora, con esto podemos arrastrarlo para abajo o para arriba, modificando la gráfica de audio. Eso quiere decir que si yo lo bajo, ¿ves? Voy a tener menos volumen en este clip. Tenemos tres clips. Ahora, tengo los clips separados como yo quería, en la posición que yo quiero. Ya los separé, los coloqué donde yo quería, pero en realidad al final, yo quiero que esté como al principio. Pero quiero que sea un solo bloque, que sea un solo clip. Tenemos que unir entonces estos tres clips, unirlos para que sea uno solo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a seleccionar el primero. ¿Ve? Si usted se lo selecciona, va a ver que se le pone un borde blanquito alrededor. Eso quiere decir que está seleccionado. Mientras que mantenemos la tecla Shift en el teclado, la tecla Shift es la que tiene la flechita para arriba. Que mantenemos la tecla Shift, vamos a tocar el segundo clip. ¿Ve que se le puso el bordecito blanco? Eso quiere decir que se seleccionó. Mantenemos la tecla Shift, no lo soltamos todavía. Y le damos al tercer clip. Ya cuando tenemos los tres clips que tienen los bordes blancos, quiere decir que los tres están seleccionados. Suelto la tecla Shift. Podemos pararnos encima de cualquier clip y le damos botón derecho del mouse. Nos va a aparecer todo esto. Y vamos abajo donde dice, aquí donde dice congelar. ¿Ok? Dice congelar, enviar. ¿Ok? Congelar, enviar. Le damos aquí donde dice congelar. Le damos ahí clip a congelar. Y ¡puf! Nos ha unido los tres clips, la pista entera. Si se dan cuenta, en el medio, si ven la gráfica, tengo la gráfica más chica porque yo le bajé el volumen en esta parte. Ya ahora está en un solo paquete. Está empaquetado en un solo clip. Pero con los ajustes que yo había hecho ya. Ya que tengo esto empaquetado como quiero, yo quiero exportarlo. ¿Ok? Para hacer esto, vamos a archivo donde dice mezclar canción. ¿Ok? Y le doy clip. Aquí me va a aparecer una ventana donde me pide donde voy a exportar ese audio. Vamos a poner que mi audio, yo quiero que se llame voz exportada. Aquí, le escribo aquí, voz. Yo quiero que sea voz exportada. ¿Ok? Y quiero que sea en WAF. Puedo exportarlo a MP3 o a WAF. Simplemente cambiando el tipo. ¿Ok? Aquí abajo el tipo, le digo que yo quiero que sea WAF o que sea MP3. Voy a ponerlo. Yo quiero que sea WAF. En este caso, le pongo WAF. Y le doy guardar. ¿Ok? Ya después de esto, que yo estoy seguro de que quiero esto. Ahí. ¿Ok? Entonces iniciamos la exportación donde dice iniciar. Aquí donde dice iniciar. Le damos iniciar. Y él va a comenzar a exportarlo. Va a... Y lo exportó. ¿Ok? Ya lo exportó. Y aquí aparece, ¿ve? La voz exportada en WAF. Así que ya tenemos nuestro audio exportado. Y con esto, me despido. Para una próxima ocasión, a otro tutorial de Entra Studio 9. Chao, chao.